Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17 17. A continuación, presentamos la lección número 10. Los engaños finales de Satanás. Tópicos del estudio. Una de esas hermosas mañanas de septiembre en Chicago. Cuando el sol se elevaba sobre el lago Michigan, los conductores luchaban con los embotellamientos en las autopistas Kennedy y Eisenhower, y los niños se dirigían a la escuela, comenzó a aflorar una historia escalofriante que infundió miedo en el corazón de los habitantes de Chicago. La gente se enfermaba trágicamente, y algunos morían pocas horas después de tomar las cápsulas de Tylenol. En las pruebas, se demostró que cada una de las cápsulas estaba envenenada con cianuro de potasio, un veneno mortal. Un día de hoy, no se sabe quién hizo esto. Como hemos visto, Apocalipsis nos advierte que los que habitan en la tierra beberán una poción mortal llamada el vino de Babilonia. Existen doctrinas y enseñanzas falsas que, en definitiva, sólo conducirán a la muerte. Sin embargo, el mundo no está desprovisto del antídoto, la protección, contra este veneno espiritual, el mensaje de los tres ángeles. Los engaños de Babilonia, un engaño universal. En el contexto del tiempo del fin, Jesús pronunció una poderosa advertencia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, Marcos 13-22. ¿Quiénes son los escogidos? Asusta un poco, ¿verdad? Cuando el engaño en los últimos días era tan grande que hasta los fieles correrán el riesgo de ser engañados. ¿A quiénes engaña Satanás? Según Apocalipsis 12-9, Satanás engaña al mundo entero. En el pasado, Babilonia mantuvo a las masas en la ignorancia, apartándolas de la Biblia, y enseñándoles como verdad filosofías humanas. En el presente, sigue actuando igual. Presenta razonamientos humanos que apartan a las masas de la verdad bíblica. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14-12. Muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia, algo poco seguro, para determinar por sí misma lo que está bien o lo que está mal, qué es bueno o malo, y luego vivir conforme a eso. Pero la Escritura enseña que todos somos pecadores, todos estamos corrompidos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17-9. Por lo tanto, confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de que, tarde o temprano, pergiversaremos la verdad e incluso actuaremos mal. No podemos dejar nuestra salvación a expensas de lo que digan nuestros sentimientos, las tradiciones, el razonamiento humano, o el pastor. En lugar de eso, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios, y aferrarnos a un escrito está, tal como lo hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Mateo 4-1-11. Necesitamos rendirnos al Espíritu Santo para poder aprender a distinguir la verdad del error, antes que abandonarnos a nuestra propia suerte, o incluso a nuestros propios sentidos, y llegar a ser presa fácil de los engaños de Satanás, la inmortalidad del alma. En Apocalipsis 16-13 y 14, y 18-2 y 23, encontramos expresiones como habitación de demonios o espíritus de demonios y hechicerías. Indican actividad demoníaca. No es de extrañar que se nos haya advertido que de los dos grandes engaños en los últimos días, uno será la inmortalidad del alma. Por supuesto, eso es muy fácil de ver en la actualidad. Incluso en el mundo cristiano, la idea de que el alma es inmortal, es casi una doctrina cristiana básica. Muchos cristianos creen que, al morir, los salvos ascienden al cielo, y los perdidos descienden al infierno. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, después de la muerte del gran evangelista Billy Graham, escuchamos que Billy Graham está seguro ahora en el cielo, en los brazos amorosos de Jesús, o expresiones similares? Este tipo de cosas se enseñan todo el tiempo desde los púlpitos, en las aulas y, especialmente, en los funerales. La relación entre Babilonia y el espiritismo es evidente, Apocalipsis 18-2. Esto implica que la cristiandad actual abraza doctrinas de demonios, primera de Timoteo 4-1. La más arraigada es aquella que enseña que, como dijo Satanás a Eva, la persona no muere, es inmortal. Si has aceptado a Jesús como salvador, vas directamente al cielo al morir. Si no, tal vez vayas al infierno, o hag, como un espíritu esperando una nueva oportunidad. La inmortalidad natural del alma contradice directamente la palabra de Dios, que enseña que la muerte es como un sueño, del que despertaremos en la resurrección, primera de Tesalonicenses 4-16 y 17. ¿Qué protección tienes contra cualquiera de los miles de engaños de Satanás? Si alguien que tú creías que era tu madre, tu hijo u otro ser querido fallecido apareciera de repente y hablara contigo, cuán fácil sería dejarte engañar por tus sentidos? El falso día de reposo. La adoración al sol era notoria en Egipto, Asiria, Persia, y, desde luego en Babilonia. El pueblo judío se contaminó con la adoración al sol practicada por Babilonia, y muchos otros pueblos de la antigüedad, Ezequiel 8-16. La conversión superficial de Constantino, en la primera parte del siglo IV, causó gran alegría en el Imperio Romano. Constantino tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol. Edward Gibbon, el renombrado historiador, escribe, el sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. En el año 321 d.C., Constantino también aprobó la primera ley dominical. Este edicto declaraba, en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen, y que todos los talleres se cierren. Edicto de Constantino, 321 d.C. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbitos de Constantino, pero fortaleció la observancia del domingo en la mente de la población romana. Aunque la iglesia nunca adoró abiertamente al sol, comenzó a adorar en el día, en que en Roma se adoraba al venerable día del sol, el domingo. Este cambio de día de adoración, no ha sido cuestionado desde entonces por la cristiandad, a pesar de no tener apoyo bíblico alguno. Observa a tu alrededor y fíjate cuán frecuente es la adoración dominical en las iglesias cristianas. ¿Qué debe enseñarnos este hecho acerca de cuán generalizados son los engaños de Satanás? Qué lástima que, el domingo, venga etiquetado con la marca del paganismo, y bautizado con el nombre del Dios Sol, luego adoptado y sancionado por la apostasía papal, y cedido como un legado sagrado al protestantismo. Ezequiel 20 es un llamado ferviente para que Israel abandone las prácticas paganas y adore al Creador, y no a sus dioses falsos, en este caso, los ídolos de Egipto. En el mensaje de los tres ángeles, Dios hace un llamado similar a adorar al Creador, porque ha caído Babilonia. La salvaguarda contra el engaño, un llamado a la fidelidad. El mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 es, ha caído, ha caído la gran Babilonia. En Apocalipsis 17, la mujer identificada como la Babilonia espiritual, vestida de púrpura y escarlata, cabalga sobre una bestia de color escarlata, hace circular su copa de vino y embriaga al mundo con el error. Iglesia y Estado se unen. La falsedad prevalece. Los demonios hacen sus milagros para engañar. El mundo se lanza a su conflicto final. Dios está llamando a un pueblo del tiempo del fin a volver a ser fiel a su palabra. Jesús oró, santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17 17. La verdad de la palabra de Dios, no la opinión humana ni la tradición, es la estrella del norte para guiarnos en esta hora crítica de la historia de la tierra. Un llamado a la obediencia. El pueblo de Dios no está compuesto solo por el remanente que se mantiene fiel a las enseñanzas bíblicas. La gran mayoría está dentro de Babilonia. Hay muchas personas confundidas y otras engañadas. No son conscientes de estar adorando a Dios en el día incorrecto, ni de que están aceptando como verdad los engaños de Satanás, como la inmortalidad del alma. Por eso, necesitan que alguien les enseñe su error y les invite a salir de Babilonia. Que les enseñe que transgredir la ley de Dios, incluido el mandamiento del sábado, es pecado. Primera de Juan 3 4. Santiago 2 10 al 11. Babilonia la Grande simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Babilonia la Grande es el nombre con el que la inspiración se refiere a la gran triple unión religiosa del papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo. Como ya hemos visto, pero vale la pena repetirlo, muchas personas del pueblo de Dios participan en organizaciones religiosas que han transigido con las enseñanzas bíblicas. Ellos no entienden las verdades de la escritura. El llamado amoroso de Dios es claro, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Apocalipsis 18 4. El llamado celestial a su pueblo que está en las iglesias que no respetan a Dios ni lo obedecen, es salir por fe. Su llamado a los adventistas de las congregaciones que guardan el sábado, es abandonar todos los intentos humanos egocéntricos de obediencia, y llevar una vida piadosa por la fe, en la gracia de Cristo, que nos libra de la condenación y el dominio del pecado. Y así como la fidelidad de Israel a la ley. Habría sido un testimonio poderoso para el mundo, nuestra fidelidad también puede ser un testimonio poderoso que ayude a guiar a la gente a salir de Babilonia. Dios te bendiga.